¡Hey, Lola! ¡Hola! Entra a este mundo virtual. Diviértete. Howlation.com ¿A qué esperas? ¿Te podemos hacer una entrevista? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Cuánto hace que estás en Howlation? Bueno, hace como una semana y es súper guay. Lo recomiendo. Es Howlation.com ¿Qué te gusta más de este Howlation? Los Rares, los Staff, los Mega Rares y cada mes. Puedes hacerte el Howl del mes. ¿A qué esperas? ¡Únete ya! Yo que he estado en este nuevo mundo virtual, me gustaría que otros Javos sirviesen para poder divertirse y hacer nuevos actos. Es verdad, una pregunta. ¿Cómo era la dirección? Javolation.com ¿A qué esperáis? ¡Uniros ya!